¡Ciel! 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 Miles de personas salieron el miércoles a las calles de Chilpancingo en el sur de México para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Esta es la primera de una serie de movilizaciones que culminará el 26 de septiembre en Ciudad de México cuando se cumplen 10 años de lo ocurrido. ¡Ciel! 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 Decir es fácil 10 años, pero de caminar, de luchar, de exigir, no ha sido tan fácil, nos ha costado mucho trabajo, pero pues aquí estamos por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, nos mantenemos de pie porque todas las mamás y papás que nos hemos organizado es por la presentación con vida de nuestros hijos. Los familiares lamentan la negativa del Ejército para entregarles la totalidad de los documentos que elaboró sobre la desaparición de los jóvenes en la ciudad de Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Y prometen mantener sus reclamos ante la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para que su gobierno encuentre o identifique los cuerpos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la responsabilidad de los militares, incluso con algunas detenciones, y autorizó la apertura de algunos de los archivos. Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso de Ayotzinapa de manera integral, las líneas, las tradiciones, nuevas carpetas, detenciones y entre otras cosas, pero eso tiene que ver en su momento cuando tengamos un encuentro con la nueva presidenta. En la anterior presidencia de Enrique Peña Nieto, se negó cualquier participación de militares y se defendió la denominada verdad histórica, según la cual los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, coludidos con criminales y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados, sus cuerpos incinerados y las cenizas arrojadas a un río. Solo se han encontrado los restos de tres jóvenes. Ayotzinapa es el caso más emblemático de la tragedia humana, como la llaman Naciones Unidas, de los 100.000 desaparecidos que se contabilizan en México. El 26 de septiembre de aquella noche trágica.